Música Bueno Carpentry Aids, por aquí están hoy en lo que es el primer tras cámara que estamos haciendo para ustedes para que conozcan de forma más íntima lo que hacemos y aquí estoy en el estudio donde grabamos nuestro programa de televisión en el canal TV Familia y además a veces grabo algunos de los videos que han podido ver en el canal de YouTube entonces la gente de Promaker me envió algunas herramientas que voy a ir colocando en este rack para que sea el fondo del próximo video que estoy haciendo para ustedes Música 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 Ya estoy aquí cambiado y listo porque hoy vamos a hacer dos videos para el canal de YouTube ya tenemos todo el escenario listo Como la madera se está poniendo tan cara estamos haciendo ahorita las cosas con ladrillo No vale mentira Lo que pasa es que miren por aquí coloqué este ladrillo para probar la potencia perforando esta herramienta así que tienen que verlo en el próximo video Bueno y aquí estamos trabajando con la planta eléctrica porque déjenme decirles que se acaba de ir la luz esperemos que vuelva pronto porque todavía tenemos que grabar otro video más Ya estamos recogiendo por acá de grabar el primer video pero quiero darte un truquito para cuando esté demasiado apretada tu broca y resulta que muchas veces no vas a poder hacer fuerza solo en uno de los lados y ahí vas a simplemente girar el mandril y vas a, ves ya, suavecito, se aflojó y vas a poder sacar tu broca con toda la facilidad del mundo así que no hace falta que estés muy fuerte sino que seas muy inteligente cuando estés en esto de la cafetería Y no es carnaval ni Halloween pero yo ya estoy disfrazado porque les estoy explicando todo lo que tienen que tener como medidas de seguridad cuando estén utilizando su pistola de calor Así que pendientes porque en un próximo video van a saber todo acerca de cómo mantenerse seguros con este equipo Y acérquense por acá para que vean esta curiosidad que no se ve mucho hoy día Resulta que este es como el papá del taladro Fíjense, metíamos por aquí nuestra broca, nuestra mecha y teníamos que, como quien dice, a pulso, a mano tener la fuerza para ir haciendo todas esas perforaciones para los proyectos de carpintería Menos mal que llegó la electricidad Acompáñame a conocer el taladro percutor de quien es un cincuento ¿También es un cincuento? Para saber más acerca de estas herramientas puedes meterte ya en promakertools.com Además recuerda darle me gusta, comentar, compartir y suscribirte a mi canal Te dejo un par de sugerencias Para saber más acerca de estas herramientas Tienes que entrar ya en promakertools.com Además le vas a dar me gusta, compartir y comentar a este video Y no olvides suscribirte a mi canal Aquí te dejo un par de sugerencias para que sigas Me corté Si quieres conocer más acerca de las herramientas que viste en este video Si quieres saber más acerca de Promaker Te invito a entrar a su sitio web en promakertools.com Lo encuentras en la caja de descripciones Además te voy a dejar un par de sugerencias y no olvides darle me gusta y hacer todo lo demás Les cuento varias especificaciones de esta herramienta Lo primero es que sepamos que el voltaje son 120 voltios Está hecho para que funcione en países cuyo voltaje es 110-120 voltios Igualmente la potencia como ya vimos en el empaque son 550 vatios Y las revoluciones... Pausa Ahí como te pusiste erguido te estoy cortando la cabeza Ok Aquí veo algunas de las especificaciones en nuestra herramienta Aquí viendo algunas de las especificaciones en nuestra herramienta Puedo decirles que funciona bajo 120 voltios de potencia, de voltaje O sea, mal lo dije Está seco Domi Bueno, aquí hay que mantenerse hidratado porque si no a uno no le sale la voz Porque entonces el carpintero no es fácil Hay que mantenerse siempre a punto y bien hidratado Bueno, esto es lo que toca al finalizar el trabajo Así que ustedes estén muy pendientes porque ahorita en los próximos 3 cámaras Van a ver todo lo que sucede detrás de cada uno de mis videos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!